He tenido la suerte de tocar con gente que me ha enseñado muchísimo. He compartido escenario con los mejores, realmente con los mejores. Y con todo se aprende. Una de las cosas que yo hago es no dejar de aprender. No quiero nunca dejar de aprender. No quiero nunca dejar de aprender. Yo quiero plantar un árbol y que crezca sin temor. Que me dé una buena sombra y del resto me encargo yo. Y quiero dejar sentado, que parado estoy mejor. Si doy un paso al costado, enseguida avanzo. Ya sabes, lo que hay es lo que ves. Pero no te olvides, no hay derecho sin revés. Ya sabes, lo que hay es lo que ves. Pero no te olvides, no hay derecho sin revés. Déjame decirte algo. El tiempo cura el dolor. Pero no siempre consigue que uno tenga la razón. Hoy quiero cantar. Hoy quiero cantarle al viento, por si me quiere escuchar. Que se lleve al fin las penas y me deje lo demás. Ya sabes, lo que hay es lo que ves. Pero no te olvides, no hay derecho sin revés. Ya sabes, lo que hay es lo que ves. Pero no te olvides, no hay derecho sin revés. Ni la nieve en la montaña, ni el desierto con su sol. Lograrán cambiarme el rumbo, mi rumbo, lo cambio yo. Y si no hay más estaciones, donde subirse a este tren. Habrá que subirse andando, intentando no caer. Ya sabes, lo que hay es lo que ves. Pero no te olvides, no te olvides. No hay derecho sin revés. Ya sabes, lo que hay es lo que ves. Pero no te olvides, no hay derecho sin revés. No quiero la leña del árbol caído. Si para que caiga, hacharon su latido. Y si el frío llega, no me desespera. El calor volverá y habrá sombra nueva. Y si siento el perfume de la lluvia en el campo. Encontraré la forma de no extrañarte tanto. Cuando yo era chico, jugaba en la calle. Hoy la calle juega, pero apuesta sangre. A veces me quedo mirando la luna. Porque hay tantas estrellas que no veo ninguna. Cuando el cielo grita, cuando el cielo llora. Me pregunto a dónde están los que nunca se asoman. Ya sabes, lo que hay es lo que ves. Pero no te olvides, no hay derecho sin revés. Ya sabes, lo que hay es lo que ves. Pero no te olvides, no te olvides. No hay derecho sin revés. Elegí el árbol para tocar aquí en esta situación. Porque es un tema que realmente resume un montón de cosas de las que quiero decir. Porque a veces yo he escrito muchas canciones de historias de amor, de desencuentros, de encuentros. Porque, bueno, eran las que me salían y a veces te llama para ese lado. Y en un momento me acuerdo que mi amigo Fabricio Simeoni, un poeta genial que tuvo la ciudad y que seguramente sigue dando vueltas por el aire, hablando con él, le digo, Fabricio, quiero hacer un tema que no hable de amor. Eh, pero si tú te vas a oír. A él le cantaba todo siempre. Todo le parecía genial. No había manera que te dijera que algo estaba mal. Y, bueno, empecé a pensar en el árbol como una de las cosas que consideran importantes a veces, ¿no? Cuando se dice plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. Y me pareció que era una buena cosa para arrancar, ¿no? Y también agarrarse un poco de todas esas imágenes que aparecen por ahí en la letra y que tienen que ver más con la vida que con un árbol, ¿no? Pero me acuerdo que lo terminé y fui a la casa de Fabri y le dije, acá está. Y se lo mostré. Le encantó. Y me quedé orgulloso de haber podido cumplir ese objetivo con él, sobre todo, que lo adoro. Sí, seguir componiendo es algo que no lo puedo evitar. O sea, realmente nunca me lo propongo. Nunca digo voy a componer una canción. Es más, para mí es un problema. Porque, por ejemplo, estoy con una canción terminándola y me siento, voy a terminar esta porque me faltan tres cositas. Me pongo y ya sale otra. ¿Vos sabés qué? Te voy a contar algo. Yo una de las primeras canciones que toqué así en público y que la tocaba, me acuerdo, en la gira de Fito Páez, que fue una canción por la que me hicieron grabar un disco. Porque escucharon esa canción en el medio del show de Fito Páez. La canción se llama Llenando la casa de cables. Lo escuchó una compañía y a partir de eso me invitaron a grabar. Bueno, esa canción, pese a que la hice hace miles de años, no quiero sacar cuentas, dice, solo te pido una canción. Es una canción de amor que también es una mezcla de inspiración con amor. Pero yo me acuerdo que pensaba, ojalá me salga otra. Te estoy hablando de hace más de 30 años atrás. Yo siempre pensaba, ¿me saldrá otra canción? O se terminara acá la canilla, digamos, el chorro. Y por suerte, vos sabés que no, no se termina. La canilla sigue. Ojo, te puede gustar más, te puede gustar menos. Algunas cosas están mejores que otras. Pero es una, es algo que evidentemente en el reparto de cosas me tocó una cosa creativa en general que, bueno, la ubico y la apunto a la composición de canciones. Esperando por ti es una canción que me trae buenísimos recuerdos. Yo realmente, no me acuerdo bien cómo salió, pero es algo muy sencillo. Son tres acordes, tres acordes. Fa, dos, sol. Buenas noches. O sea, no hay más que eso. Mirá, es muy sencillo. Pero vos sabés que a veces es tan sencillo que las mil veces que lo he tocado con diferentes bandas a mí también me pasa. Se confunde. No, acá viene Fa, solo, do. Porque están todos por ahí. Entonces a veces le errás. A mí me ha pasado, por supuesto. Cruzando la calle busco un lugar Que me salve la noche Que me ayude a olvidar Trato de perderme un rato por ahí Pero cuando me acuerdo Quiero que estés aquí Y no sé por qué Te dejé partir Y ahora estoy esperando Esperando por ti Y no sé por qué Acá le puse un acorde más Porque si no... Te di, mi amor Si pudiera olvidarte Sería mejor Muy sencillo, ¿viste? Y a mí lo que me pasó con este tema Fue primero una recepción inesperada Inesperada Yo me acuerdo que en esa época estaba terminando la última gira que toqué con Páez Y empezó a sonar este tema Y me acuerdo que estábamos en San Juan En el último Creo que fue el último show De la gira del amor Después del amor Entonces me acuerdo que estaba en San Juan Y me llaman de la compañía Me dice El domingo Tenés que estar En el programa más visto de la Argentina Que era Ritmo de la noche Un programa que iban Desde Ricky Martin Hasta Giovannotti Hasta, no sé Bandas de afuera Venía todo el mundo Tenés que ir a tocar Esperando por ti La semana siguiente Yo no tenía banda No tenía nada Bueno Y ahí me di cuenta Que evidentemente el tema Había generado algo No sé qué Pero había generado algo Y la frutilla De este postre maravilloso Que son las canciones Fue Cuando La empezó a cantar Una hinchada de fútbol Yo cuando lo escucho cantado Por la hinchada Es una sensación divina Porque lo que tiene La hinchada Que a veces Yo que soy muy Analizador Por decirlo de alguna manera Es un montón De desafinaciones juntas Que dan afinación Es una cosa mágica Porque si vos te pones Da vuelta por la platea O por la popular Vas a escuchar gente Cantando cualquier cosa Pero el resultado Afina En mi casa Se escuchaba música Buenísima En mi casa Se escuchaba Piazzolla Se escuchaba Mercedes Sosa Se escuchaba Chico Huarque Se escuchaba Fran Sinatra O sea Siempre eran como Topes de línea Viste Eran todos Y eso Algunas cosas Me gustaban más Otras cosas Me gustaban menos Pero evidentemente Te va alimentando Te va dejando Una marca Yo creo que Lo que uno escucha En la casa Termina siendo Decisivo En lo que uno va a hacer A nivel música Cuando éramos adolescentes Y estábamos En el barrio Siempre hay alguien Que toca algo Que empezaba A tocar algo Yo tuve la suerte Que bueno Muchos lo deben saber Pero uno de mis vecinos Era un músico Que también Estaba arrancando Como yo Y que tenía Su talento Que lo sigue teniendo Digamos Mi vecino De la otra cuadra Era Fito Páez Entonces Nos empezamos A juntar Como este toca Este también Listo No hay mucho que hablar O sea Más allá de Así que empecé A ir a la casa Que él tenía un piano Yo no tenía piano En mi casa Yo iba con mi guitarra Sacábamos temas De Pineta De Sui Generis Empezamos a escuchar música También en su altillo Con un equipito Y yo creo Que ese crecimiento Crecimiento de edad Y musical Codeándose con gente Con tanto talento Como en este caso El señor Páez Evidentemente Te genera un camino Que dan ganas De caminarlo O sea Ya Nos hicimos amigos Y empezamos a componer cosas Y Che este acorde Te paso este acorde Pásame otro Nos quemábamos Las pestañas Sacando temas de Pineta Que eran acordes rarísimos Que descubríamos ahí Y yo realmente Lo disfruté Lo disfruté mucho Y de ahí Nos empezamos A juntar con gente Que hace poco Apareció una foto Alguien Alguien subió una foto Que estamos El Pájaro Gómez En batería Germán Riesenberg En bajo Que es un Majista de ese momento Carlos Muria Es un guitarrista Y Fito en el piano En un proyecto Que se llamaba Neolalia Cuando surgió El festival De Rosario Rock 83 Yo tenía una banda Que se llamaba Boulevard Esa banda Estaba formada Por gente Que siguió tocando Mucho tiempo Y sigue tocando O sea que Evidentemente Estábamos todos En la misma sintonía La guitarra Era Ariel Pozo Que es actual El guitarrista De Miguel Mateos Hizo grafiti Y un montón de cosas Teclados Claudio Cardone Tecladista Histórico De Espineta El bajo Era Sergio Rivas La batería Eduardo Carví Y cuestión Que nos invitan Al Rock Rosario 83 Un festival Que va a estar Lito Nevia Que va a estar Baglietto Que va a estar Silvina Que va Que se yo Y representando a Rosario ¿Dónde se hace? Acá en el estadio Y en el estadio Obras En Buenos Aires Obras 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 era Palabra mayor Para cualquiera Que tocara Cualquier instrumento Tocar en obras Tocar en obras Es una frase Que hay que tener En la remera Tocar en obras Era lo más Que te podía pasar Y realmente Lo disfrutamos Vos sabés Que lo disfrutamos Un montón Pese a que En esas situaciones A veces pasa Que te lleva Por delante La situación Y pasó Y ni te diste cuenta Y tocamos bien Y sí Más o menos Me equivoqué No sé qué pasó Pero esa noche Estuvo genial Fue todo buenísimo Así que Yo te digo Yo creo que el camino Que recorrí Y lo digo Con todo cariño Y nostalgia Y una mezcla de todo Y que estoy recorriendo Ha sido un buen camino He tenido La fortuna De caminar Un camino interesante Me he juntado He tenido la suerte De tocar con Gente que me ha enseñado Muchísimo Qué sé yo He compartido escenario Con los mejores Realmente con los mejores Y con todo se aprende Una de las cosas Que yo hago es Que no dejar de aprender No quiero nunca Dejar de aprender Y con cada cosa Con lo que hacemos hoy Aprendo Escuchándole a los chicos Viendo cómo encaran las cosas Que yo no las encararía A lo mejor de esa manera Siempre se aprende Cierro los ojos Siento mi voz Tengo humo en la nariz Alcanzo a ver Las blancas del piano Como si fueran nubes Desde arriba También recuerdo A mi corazón Luchando con algún papel Quiero cruzar la línea Antes que vuelvan Y digo esto, ¿no? Porque es verdad Por eso canto Por el cielo Por el aire Que respiro Al despertar Por eso canto Por la luna Por el loco En la avenida Por la música Que tiene esta ciudad Hablo de la ciudad Hablo de la inspiración Hablo de por qué canto Y lo canto hoy Treinta y pico años después Y por eso canto Porque un tipo como Fito Incluye un tema mío En su primer disco Yo no se lo pedí Seguro Te juro que no se lo pedí Pero por alguna razón En el 63 Hay un tema Que se llama Rojo como un corazón Que es una de las Primeras canciones Que compuse Y que está ahí A mí me pasa Con los artistas rosarinos Que son amigos La mayoría Que me encantan cosas Yo cuando me muestran Discos nuevos Digo, uy, qué bueno que está Bueno, cuando a mí me mostraban Ventana Me encantó el tema Me encantó Y lo primero que hice Creo que cuando llegué a mi casa Fue sacarlo O a ver como Está buenísimo Y enseguida Porque me pasa eso Ya empecé a armarlo Viste Armar otra cosa Porque me gustaba irme Del camino El sol entró por la ventana Calentando la habitación Calentando la habitación Quiero que lo puedas ver Quiero que lo puedas ver Mirándome a la cara hoy El sol El sol entró por la ventana El sol entró por la ventana Presagios de algo mejor Mejor Como una hoja que ya es vieja Como una hoja que ya es vieja Como una pluma que al nido olvidó Ya no quiero volver a la habitación Ya no quiero volver a oír Ya no quiero volver a oír Las voces que me mienten Espero que lo puedas ver Mirándome a la cara hoy El sol entró por la ventana El sol entró por la ventana Presagios de algo mejor No sé cómo no pude ver Que el sol y la desolación Se estaban disputando mi alma Pero la calma llegó Y nada más importó Presagios de algo Que el sol entró por la ventana Por la ventana Las voces de algo Por la ventana Se están dispuestos Mi pienso Y nada más obstáculo Si es que es que la ventana Una vez encontrá Con una ventana Necesitó Las voces de algo Espero que lo puedas ver, mirándome a la cara hoy El sol entró por la ventana, presagios de algo mejor No sé cómo no pude ver, que el sol y la desolación Se estaban disputando mi alma, pero la calma llegó Y nada más importó, presagios de algo mejor No sé cómo no pude ver, que el sol y la desolación Existe, debe existir, por supuesto que para cada uno Pero me parece que la canción perfecta te tiene que contar una muy buena historia Tiene que tener una armonía que te haga, te llegue Tiene que tener una melodía Yo te diría que una de las canciones perfectas para mí es 11 y 6 11 y 6 es una historia muy simple que te cuente una película En tres minutos, si la ves, lo ves a los chicos Lo ves caminar por corrientes, ves todo Y tiene una melodía buenísima, tiene una armonía buenísima Esa está Sí, esta canción es una de las que a mí me hubiera gustado componer Porque a veces uno se queda con la gana En un café se dieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano Él se acercó, le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Es una película En esos discos, los primeros discos, este es de giros Nosotros participábamos mucho En los arreglos y en las cosas Entonces en este tema en particular Yo había hecho un arreglo En el estribillo Que a mí me encantaba Me encanta Cuando dice Pues yo hacía Esto lo hacía Bueno Ese arreglo me encantaba Y resulta que estamos grabando el disco Y viene Fito un día Y dice Notición Pedro Aznar va a arreglar 11 y 6 Por un lado era como genial Pedro Aznar en ese momento Ahí, Cerújirán No lo conocíamos Nadie lo conocía Pedro Aznar Buenísimo Segundo disco Cuando caigo digo Uh Cagó el arreglo O sea Tanto que me gustaba Va a quedar en el olvido Entonces bueno Me quedó Me quedó Qué macano Estaba bueno Lo de las octavitas Qué sé yo Entonces seguimos grabando el disco Y un día viene Fito Tengo lo que Lo que mandó Pedro Play Todos en el estudio Ahí yo Yo helado Viste Estaba digo Y arranca el tema Muy respetado No había hecho Un cambio así Tremendo Pero estaba bueno Llega el estribillo Escucho el arreglo Doblado con un teclado Lo había mantenido Yo sentí Una mezcla de Alivio y orgullo Que me lo llevo Para siempre Yo lo que Aprovecho Y disfruto Son esas cosas El El que me digan Que a alguien Le hizo bien una canción O que la disfrutan O que se ríen O que bailan O lo que sea Porque la música es eso La música se disfruta Cantando Tocando Bailando Escuchando Hay muchas maneras De disfrutar la música Cuando te hace bien Te hace bien Te hace bien Te hace bien